Es un gusto poder saludarles en la hora de comer. El día de hoy prepararemos un delicioso pollo a la jardinera de la mano de la señora Leti Muñoz. Así que la invitación señora para que se quede a disfrutar, nosotros comenzamos. Como bien se lo prometimos señora caballero, o sea, está aquí la señora Leti Muñoz, le damos la bienvenida. Muy comportaditas. Ay, bien portaditas, ¿no? Ya preparadas para trabajar también señora Leti en este delicioso pollo a la jardinera. Rápido, como siempre, ¿verdad? Nutritivo, saludable y económico. Eso es importante, porque también buscamos la practicidad y la economía en casa. Señora, quédese con nosotros, vamos a disfrutar de este pollo delicioso, va a haber una guarnición por ahí, un timbalito de arroz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo rico, sencillo, pero una manera diferente de comer el pollo que estamos seguros que le va a encantar ahí en casita a toda la familia. Vamos a checar cada uno de los ingredientes señora Leti. Vamos. Y regresamos. Hoy prepararemos pollo a la jardinera. Necesitamos un kilo de pollo sin piel, 250 gramos de chícharos, dos varas de apio, cuatro zanahorias, un vaso de jugo de naranja, tres jitomates cocidos, una cebolla, un ajo y sal al gusto. Señoras, estamos observando ya nuestros ingredientes, obviamente el pollo no puede faltar, en este caso eligió algunas piernas, unos muslos, sin piel, ¿verdad? Sin piel, limpiecito, nuestra amiga Ceci, que ya nos lo prepara muy bonito siempre. Bien, excelente, únicamente salpimentamos, ¿verdad señora Leti? Sí, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Vamos a utilizar zanahorias, chícharos, el jugo de naranja, vamos a poner un poquito de apio. Jitomate, un caldito de jitomate también. Rico. Y bueno, ya la sorpresa, el último, ¿no? Que siempre les comentamos. Me encanta la idea señora Leti, pues comenzamos, ¿cómo ve? Adelante. Iniciamos con el pollo. Ya tenemos previamente el sartén calientito, vamos a poner el pollo, directo. Vamos a bajar, está perfecto. Muy bien. Y vamos a hacer como un sellado, ¿verdad? Un selladito, sí, un selladito. Ahorita lo volteamos y vamos a poner ya las verduras. Las verduras, ¿con qué vamos a empezar? Zanahorias. Tú vas picando la zanahoria, yo ahorita pico el apio. Ay, muy bien. ¿Sabes qué te presto si quieres? Por favor, muchas gracias señora Leti. Esto es más... Vamos a cortar unos bastoncitos, ¿verdad? Sí. Con la zanahoria. Y ahorita usted nos platica qué es lo que vamos a aplicar con el apio. El apio igual lo vamos, pero ahí se lo vamos a rebanar, no en bastones, sino sin rodajitas. Bien. Muy rápido. Ahí sí lo hacemos más rápido señora. Sí, eso es muy rápido. Sí, la cocina es deliciosa. Claro. Es terapia, te lo juro. Bueno, digo, hay momentos en que sí tienes un poquito de prisa, pero es una terapia la cocina. Sí lo disfrutamos, señora Leti. Los colores, sí, mira qué bonito. Completamente cierto. Mire, le voy a ir pasando de este lado los bastoncitos. Eso ya está. Estamos cortando nuestras zanahorias que vamos a utilizar para este pollo a la jardinera. Entonces, llevamos apio, zanahoria, nuestros chícharos. ¿Qué más vamos a agregar aquí, señora Leti? Verduritas ya, ¿verdad? Sí, son las tres verduras que vamos a utilizar. El caldito de jitomate que lleva un poquito de ajo, un poquito de cebolla y un poquito de sal. Ya vemos ahí previamente listos. Y vamos ya a sazonar, cuando está sazonadito, vamos a ponerle un bañito de jugo de naranja. Perfecto, señora Leti. Entonces, ya tenemos aquí nuestras zanahorias. Estoy terminando con los últimos bastoncitos, señora. A ver. Qué tamaño, pues regular, ¿verdad, señora Leti? Si cortamos un poquito más. Sí, sí, no hay problema. Bien. Vamos a limpiar. Vamos agregando de este lado. Ya si los vemos más grandecitos, aquí podemos hacer otro. Vamos a integrar todo lo que son los chícharos. Ok, ya la vemos ahí agregando los chícharos. Sí, vamos a poner el apio. Mira qué bonita es la zanahoria, ve qué colorido también eso. Sí, ¿verdad? Va a haber mucho colorido en este delicioso colorido. Es un colorido muy bonito. Ahí voy ya aplicándome con las últimas, señora Leti, para darle agilidad. Y bueno, todo digamos que la cocción se va a dar también ya con el juguito de naranja, quiero pensar. No, ya el jugo de naranja ya es cuando ya está sazonado, ya nada más lo ponemos al último y este ya volvemos a sazonar un ratito. Ese ya es el último toque, entonces. Sí, el último toquecito. Muy bien. Oiga, qué rápido está esto, señora Leti. Fíjate que toda la cocina es rápida, nada más que la hacemos complicada. A mí algunas veces que estamos con algunas personas que me dicen, ay, no, no, no me hables de cocina. Sí, como que, ay, no puede ser. Sí, ¿no? De pronto por práctico creemos que nos resulta más sencillo a lo mejor ir a comprar algo y resulta que gastamos más. Gastamos más. Aparte no tiene. Efectivamente, uno está rico, no hay buen sazón. Eso te iba a decir, no tiene tu sazón. Claro. El saborcito de casa. Efectivamente. Este, y si la economía, pues yo siento que así se gasta un poquito más. Es cierto. Y pues no, no, no tiene nunca la calidad de lo que tú le puedes dar a tus hijos. Es muy cierto, señora Leti. Entonces hay que tomarlo en cuenta y recordar que, bueno, cuando hacemos cosas prácticas, la cocina verdaderamente resulta muy, muy sencilla y placentera. Sí, placentera. ¿No? Como terapia, ¿no? Como que lo disfrutas. Efectivamente. Entonces, señora Leti, tapamos ya nuestro pollo. ¿Qué tanto tiempo le vamos a dar así? 15 minutos. Ok, 15 minutitos entonces. Entonces, lo vamos a dejar. ¿Hay que estar volteando constantemente? No, no. No, lo dejamos así solito. Ahorita vamos a mover un poquito. Bien. Este, porque ya está, esto que se está haciendo en este momento, estás cocinando en emullición. No permite que se salga nada de las propiedades de los alimentos y es como un hoyo exprés. Eso es importante. Sin tener esos peligros de que te vaya a explotar. Ahorita ya me está avisando, que ya me está hirviendo, entonces yo cierro la válvula. Ajá. Y sí, y estás totalmente sellado. Ahí ya no hay peligro, pues. No hay peligro. Muy bien, señora Leti. Sí, se cueste tanto lo de arriba como lo de abajo. Eso está práctico. Yo le muevo un poquito porque, bueno, pues no hay, este, no pasa nada. Ajá. Pero sí, mira. Muy bien, señora Leti. De eso se trata el cociner con clásica. Con clásica de matita. Y en la segunda tanda, señora Leti, vamos a agregar un poquito de jitomate, ¿verdad? Sí, un poquito de jitomate. Ajá. Con un poquito de agua, este, un poquito de sal, lo que damos de, lo que quede. Y teníamos el ajo, ¿verdad? También por ahí un poquito de ajo. Un pedacito de ajo, sí, porque luego a veces también el sabor del ajo fuerte es cocido. Perfecto, señora Leti, muchas gracias. Aquí se le fue su, la piel, que bueno, no pasa nada. Perfecto. Cebolla, vamos a agregar un poquito también. Sí, es un ajito de, este, un ajito pues de cebolla nada más, un pedacito. ¿Con esto estará bien más o menos? Sí. Usted dígame, señor Leti. Bueno, un poquito más. Un poquito más le ponemos. Eso es todo. Para emparejar. Así es. Y con eso, vamos a agregar de este lado. Y voy a complementar con un poco de agua. De agua, así es. ¿Verdad? Sí. Lo traigo de este lado, señora Leti, y ponemos agua. Vamos de todos modos a mover un poquito. Vamos a agregar sal, ¿verdad, señora Leti? Sí, sí, sí vamos a agregar sal. A ver, y una pregunta, señora Leti, en este caso estamos agregando nuestros jitomates cocidos. ¿Podría ser en crudo? Pues sí. ¿Cambia el sabor o por qué preferimos ponerlos de esta manera? Fíjate que sí, sí cambia el sabor. Porque ya desde el momento en que tú lo pones, ya va con ese saborcito ahumado del cocimiento que tuvo. Y si lo pones este crudo, no. Porque no tiene, es... ¿Habrá más acidez? Más acidez. Más acidez. Ese es el... Muy bien, ese es el punto, señora. Entonces, bueno, de preferencia en cocción, son tres jitomates medianos, cebolla, ajo, y entonces ya podemos llevar a licuar. A licuar, perfectamente. Perfecto. Nos lo llevamos entonces de este lado, señora Leti, y ya va también ahí la cabecita de... De ajo, la salecita, todo así. Muy bien licuado, aquí no tiene pellecito, entonces no pasa nada. Nada. Fíjate que vamos a... ¿Puedo dar un saludo? Claro, señora Leti, adelante. Ah, bueno. Con todo gusto. Para no omitir este nombre, es a todas las personas que nos llaman y muchas gracias. Eso. Este, y aparte, bueno, pues invitándolas también a... Antes del saludo, invitándolas al taller de cocina navideña. ¡Ay, qué bien! Sí, que es este... Empieza el lunes 6. El lunes 6 de octubre. El lunes 6 de octubre, a las 5 de la tarde, este, ahí en el Lique Olivares Santana, 223, fraccionamiento El Dorado. Muy bien, para que lo tomen en cuenta, señores, caballeros, ahí en casa, y si deciden integrarse y quieren empezar a innovar justamente ahora con la cocina navideña, acérquense con la señora Leti que seguramente van a disfrutar. Mira, navideña, saludable, este, porque lo menos de grasa que podamos, y bueno, pues un poquito diferente, ¿no? A cositas, a cosas acostumbradas. Exacto. A lo que es el pozole, tamales, es lo que es la verdad. Variantes. Un poco de variantes, sí. Eso, y algo que me gusta mucho, bueno, con mucha anticipación también. También, para que vaya viendo el presupuesto económico también, dices, a ver, ¿qué voy a hacer de cenar? Ya te vas haciendo, organizándote en tu cocina. Que es entre comillas, sí, señora, porque el tiempo se nos va volando, así es que aproveche, por favor, que eso es importante y que se pongan en contacto. El teléfono de nueva cuenta, señora Leticia, es el 242-7390 y el 913-6856, que nos llamen para que aparten su lugar, porque sí es un cupo limitado. Muy bien, señora Leticia. Bueno, ahora sí, el saludo. A la señora Gisela, pues un abrazo muy fuerte, se los fue un amiguito, Toño, pero que siempre estaba al pendiente de la hora de comer. Eso. Pero yo sé que allá nos está viendo. Así es. Está pendiente también. Efectivamente. Ok. Gracias, señora Leti. Y mientras nosotros le damos un poquito de tiempo al pollo, acompáñenos porque al regreso de la pausa ya vamos a llevar nuestro recaudo al sartén. No se vayan. Señora, caballeros, estamos ya de regreso en la hora de comer, preparando un delicioso pollo a la jardinera. Nos quedamos ya en este proceso, le dimos que serán unos cinco minutitos, señora Leticia. Sí, cinco minutos. Más o menos, con las verduras, obviamente después de haber sellado nuestro pollito, que salpimentamos previamente. Apio, tenemos los chícharos. Chicharos, chicharos. Es cierto, la zanahoria, que cortamos previamente en bastoncitos. Y podemos agregar ya nuestro recaudo. Sí, fíjate que, bueno, antes de que agregues el recaudo, esto es el sello de vapor. Era lo que te decía que es, bueno, si lo presumo porque no lo puedes hacer con cualquier. Claro. Adelante. Bien, señora Leti. Y ahora agregamos nuestro recaudo, nuestros tres jitomatitos que licuamos con un poco de ajo y la cebolla, ¿verdad, señora Leti? Así es. Agregamos sal ya nada más. Un poquito de agua, ¿no? Claro que sí, señora Leti. Para terminar lo que quedó, ¿verdad? Ok. Entonces aquí vamos a dejar a reposar. Bien. ¿Qué otros? Van cinco minutos. ¿Hay que darle otros diez o sí, señora Leti, o menos? Sí, pues otros siete minutos, ocho minutos. Unos siete, ocho minutos. Siete, porque le vamos a poner el jugo naranja. Ah, ¿sí es cierto? Vamos nada más a que, a que sazone un poquito y ya se quito. Ahora sí, lo vamos a dejar aquí, le vamos a poner en fuego. Nos va a avisar cuando ya esté. Perfecto. Está hirviendo totalmente, bajamos. Le vamos a dar su tiempo. Ahora nos vamos nosotros al juguito de naranja. Así es. ¿Cómo ve, señora Leti? Natural. Perfecto, que eso es importante. Vamos a agregar. Bueno, sí. Estos cuchillos no. ¿Cómo ve? Y lo vamos a hacer así como que artesanalmente porque no tenemos, este... ¿Sí tenemos? Sí, nuestro no, no, no lo tenemos aquí, señora Leti. Entonces vamos a hacerlo, pues así, manualmente. Manualmente. ¿Verdad? Sí. Lo único que queremos evitar es que se nos vayan las... Las semillitas. Las semillitas, ¿no? Sí, necesitamos una taza de jugo. Ahí está. Y vamos agregando poquito a poco nuestro... Ahora que si usted tiene ahí el extractor, de pronto resulta más rápido. Más rápido, sí. O hay uno manual, ¿no? En donde también podemos justamente... Esprimir, sí. Efectivamente, señora Leti. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo con las fuerzas de... Exacto. De la mano, señora. Vamos a aplicar aquí. Así es. Para que sientan todo ese sabor que tiene el... Exacto. Que tiene el jugo. Y aquí lo estamos ya... Pues cuidando justamente de las semillas. Ahí va. Entonces dándole tiempo. ¿Podremos utilizar algún otro cítrico, señora Leti, hablando ahorita del juguito de naranja? No, fíjate. ¿Sí es importante que sea naranja? Pues mira, cuando no hay naranjas así como tenemos ahorita... Mandarina, ya ahorita ya está de temporada. También, sí. Puedes comprar un jugo de naranja, este... La tienda, que dicen que es muy parecido, pero bueno, no hay que hacerlo. Que tiene como la pulpita, pero de preferencia lo natural. Lo natural. ¿No? Ese lo tiramos. Claro que sí, para poder seguir con el resto del... Ella nos está avisando que ya está hirviendo. Bien, señora Leti. Vamos a bajar. Ahí es momento de bajar un poco la temperatura. El fuego, la temperatura, sí. Muy bien. Para que ya no se arrebaten los alimentos. Voy con la otra. Y mientras sigo con esto, señora Leti, oiga, hablando ahorita comentábamos algo respecto al taller. Que bueno, a mí sí me emociona ya que llegue la Navidad, que ya tengamos la oportunidad de disfrutar de estos momentos. Así que cuénteme, por favor, ¿cómo que vamos a poder aprender con usted en este taller? A ver, ¿qué vamos a cocinar? Porque decía, bueno, salir de lo tradicional, el pozole, los tamales, platillos diferentes y ricos. Pues son posiblemente los mismos platillos, ¿verdad? Pero con una variedad. Bueno, pues hacemos un rollo de carne. Pero saludable porque tratamos de no ponerle grasa, de no usar tocino, cosas de estas, ¿no? Bien, señora Leti. Hacemos también, pues la vez la pierna, la mechamos, el lomo, el lomo en ciruela, ¿te acuerdas? Qué rico, un delicioso lomo en ciruela. También hacemos pollo, pechugas en algunas pechugas, ensaladas, muy ricas ensaladas. Y los ponches también, acuérdate. Ay, qué rico. Ponche de pera, ponche, son muchos ponches. Pero con muchas variantes, ¿verdad, señora Leti? Y que eso es lo que buscamos. Hay un ponche de, precisamente, de, con jugo de mandarina. Ah, ya. Un ponche de la mandarina también. Y te digo que sí, sí hay. Ay, ve de todo, ¿verdad? Sí. Pues para que verdaderamente se dé la oportunidad, señora, de acercarse, de preguntar, de informarse sobre todo. Porque, bueno, pues ya, en pocos días, el lunes 6 de octubre, ¿verdad? El lunes 6 de octubre. El lunes 6 de octubre. Inicia justamente. Inicia el curso. Ese día, este, bueno, pues ya, ya tenemos ya como varias, este. Alumnas. Ya apuntadas, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya en fila. ¿Hay que llevar algún material, señora Leti? Nada más, este, la disposición. Eso. La, ¿cómo es? La asistencia, puntualidad. Eso. Su recetario, un cuaderno donde ellos vayan a hacer sus, este, anotaciones. Perfecto. No doy recetas, ahí mismo están viendo. Estamos tomando nota mientras lo practicamos. Estamos tomando nota, procedimiento y, este, y ingredientes. Muy bien, señora Leti. Bueno, yo las doy, les daba la hojita y la tiraban, cosas así, entonces, pues, ellas hacen su nombre. Mejor cada quien va haciendo sus notitas. Sus notitas, así es. Pues ya lo escucharon, está muy interesante, vale la pena que verdaderamente lo aprovechemos. Y digo, en buena, en buen tiempo, todavía, antes de que nos llegue la navidad. Todavía, sí, que nos llame para que pregunten el costo. También se los damos. Agregamos a este, señora Leti, ¿cómo ve? Eh, le falta un poquito. ¿Le agregamos un poquito más? Otro poquito, sí. Ok, mientras termino, entonces, de aplicar a este, señora. Nos vamos. Oiga, pues sí, ya al paso a paso, qué rápido, ¿verdad? Sí, es que esto es muy rápido, cocinar en clásica. Y esas recetas, muy rápidas también. Son ingredientes que encuentras en cualquier lado. Este, y pues, sobre todo naturales. Bien. Y saludables y económicos. Señora, entonces nosotros terminamos de agregar el juguito de naranja y en cuanto regresemos le vamos a poder montar, ¿verdad? Gracias. No se vaya, acompáñenos al paso a paso. Para preparar el pollo a la jardinera, comenzamos salpimentando nuestras piezas de pollo y llevamos a una sartén caliente para sellarlas. Mientras tanto, picamos las zanahorias en bastones y el apio en trozos pequeños. Después de unos minutos, incorporamos nuestras verduras en el pollo y tapamos por aproximadamente 15 minutos. Preparamos una salsa llevando los jitomates ya cocidos a la licuadora, junto con la cebolla, el ajo y un toque de sal. La vertimos en nuestro pollo y dejamos que termine la cocción. Incorporamos el jugo de naranja y servimos. ¡Buen provecho! Señora, caballeros, ya estamos de regreso en la hora de comer después del paso a paso. Señora Leti, este pollo a la jardinera huele... Muy rico. ¡Ay, delicioso! Tenemos ya el timbalito. Obviamente ya le agregamos el jugo de naranja, ¿verdad? Que era lo único que nos faltaba, ¿verdad, señora Leti? Y ahora sí, ya después de nuestro timbalito podemos agregar justamente... Muy bueno, ¿ves? Muy bonito. Ok, vamos a poner aquí esta nuestra tapa y vamos a poner aquí... Lo vamos a acercar, ¿verdad? Como siempre, poner nuestro bufete. Me parece muy bien. Adelante y te presto... ¡Ay, gracias! Mire, ¿qué le parece si servimos un muslo y una pierna? Me parece muy bien. Ok, vamos entonces a servir el muslo. Es una comida que está aproximadamente en 25 minutos. Sí, muy rápido, señora Leti. Y que gastas aproximadamente 75 pesos. Bien. Así que comen seis personas. Eso, justo le iba a preguntar. Seis personas con esta vez. Así es. Pues me encantó la idea, señora Leti, una preparación diferente, ¿no? Sí. Rica, como mencionaba. ¿Vas a estudiar el pollo? Dale otra variedad. Sí, muchas gracias, señora Leti. Vamos a agregar nuestras verduras arriba, que teníamos nuestros bastoncitos de zanahoria. Teníamos también nuestros chícharos. El apio. ¿Verdad, señora Leti? El apio, que ya vemos también por acá. El juguito rico. Qué rico, Hernando. Delicioso. Aquí sí nos podemos lucir, ¿no? Así es. Agregando extra a nuestro, ay, qué rico. Verdad, verdura, jugo. Eso. Mire, ya no puedo ni hablar, ¿eh? Se nos hace agua la boca, señora Leti. Aparte, déjate, digo, el timbalito, que también te quedó muy bien. Es un arroz rojo, perfectamente hecho con caldito de pollo. Y viene a acompañar muy bien justamente esta delicia, ¿verdad, señora Leti? No más. Me encanta la idea. Y así a alguien gusta ponerle la mejora, este, un adornito de aguacate, no sé, pues ya. Se vale, mire, aquí tenemos justamente, adelante, le podemos poner aquí donde está el timbalito, ¿cómo ve? Sí, unos bastoncitos. Aquí encima, ¿cómo ve? Muy bien. Sí, podemos agregar por aquí un poquito. Ahorita lo ponemos. Eso. Señora Leti, pues como siempre agradecerle. No. Que nos hace el favor de acompañarnos. Que nos hace la oportunidad de compartir un poquito de lo que Dios nos di ese don, ¿no? Porque sí, parece que no, pero no te quedas. Efectivamente, no, claro. Que como que se da. Eso. Hay que compartirlo y pues muchas gracias. Le llegan saludos de ahí arriba, ¿eh? De Dani Rey, que siempre está pendiente. Ah, sí, ya lo vi que pasó. Que dice que qué deliciosos platillos, señora Leti. Qué bueno que les gustan, ¿verdad? De eso se trata. Que están al pendiente, porque de ellos también depende mucho que estemos aquí. Efectivamente. Sí, entonces gracias a todas las señoras que nos ven y que nos llaman y que nos dicen que les gustan las recetas. Y que, además, de nuevo la señora Estela, que te comento, ¿no? Que tiene un cuaderno especialmente de la hora de comer, de todas las recetas que ven. Qué bonito. Eso me encanta. Es un cuaderno bien grande, a todas las personas que pueden y no notar. Efectivamente. Entonces, bueno, pues, recuerden que Cocina es rico, Cocina es sano y Cocina es clásica. Nos esperamos en el taller, que nos lleven al 242-7390, al 913-6856 y este es Enrique Olivares Santana, 223, Fraccionamiento El Dorado. Excelente, señora Leti. Pues ahora sí, ¿no? Nos damos el gusto de probar un poquito. Muchas gracias, señora. Muy buen provecho y hasta la próxima en la Hora de Comer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!